Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Laboratorios Lasca puso a disposición del público un listado nuevo de medicamentos de la nueva línea Phenomax. Se trata de multivitamínicos en forma de efervescentes de fabricación alemana e importados desde la Unión Europea. Osvaldo Formento, gerente general de Lasca, especificó que son seis presentaciones de productos diferentes, cinco de los cuales ya se encuentran en las farmacias. De esta manera, el país tiene a disposición los productos fármacos de Phenomax, que se adaptan a las necesidades en las diferentes etapas de la vida. En el marco del programa Apostala Solidaria, la empresa de apuestas deportivas donó insumos médicos y de bioseguridad para apoyar el trabajo del personal de Blanco en hospitales que hacen frente al COVID-19. El Linerán de Asunción recibió 1.247 batas de protección y al Hospital Regional del Este fueron enviados insumos médicos para aumentar las camas con conexión de oxígeno y unos 10 balones de oxígeno. El valor aproximado del aporte de Apostala Solidaria se aproxima a los 200 millones de guaraníes y con esto la empresa reafirma su compromiso con la sociedad. Petrobras sigue marcando presencia. Recientemente fue habilitado un nuevo servicentro sobre la avenida Perón y Cacique Lambaré. Se trata de la estación Perón, que con una imagen y oferta totalmente renovada, entrega una posibilidad de experiencia única a los clientes con la incorporación de un moderno concepto de tienda, la Espacio 1. Para celebrar la habilitación, el emblema preparó una serie de promociones y activaciones con premios directos por compras de combustibles y productos en Espacio 1, entre otras. Fabiana María Gómez Bullermini es la flamante ganadora de un departamento en el barrio Mariscal. La promoción Las Cosas Buenas comienzan desde el corazón de un hogar, del Shopping Mariscal, cerró así esta campaña de 56 días de duración, de la que participaron los clientes con compras desde 100.000 guaraníes. El departamento, premio de Fabiana María Gómez Bullermini, se encuentra en el edificio San Andrés Villamorra, está completamente amoblado y ubicado a cuadras del Gran Corazón de Asunción. Con esto cerramos nuestra entrega de la fecha. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.